Guajiro No me quiere, ni te deja estar conmigo Tu mamá ni no me quiere, ni te deja estar conmigo La vieja no me conoce, dice que soy un bandido Dile a tu mamá que yo soy Guajiro Dile a tu mamá que yo soy Guajiro Pero no es cierto mi China, tengo todo mi sentido Pero no es cierto mi China, tengo todo mi sentido Yo vengo de tierra adentro, soy Guajiro y te lo digo Dile a tu mamá que yo soy Guajiro Dile a tu mamá que yo soy Guajiro La pena de Colombia, Eri Martínez La pena de Colombia, Eri Martínez Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.